Punto de Vista Punto de Vista Los comentarios, las opiniones y análisis con la gracia que tiene la política Punto de Vista De 6 a 6 y 30 de la tarde, de lunes a viernes Dirige Rubén Darío Benjumea Punto de Vista Decimos todo Amigos oyentes, tengan todos ustedes muy buenas tardes Este es el programa número 26 de Punto de Vista Radio para hoy lunes Escúseme, escúseme, gracias Para hoy jueves 3 de marzo del año 2011 Este es el programa número 29, es que abrí en otra página Bueno don Adolfo, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo ha estado? Rubén, muy buenas tardes a usted, a don Lobo allá en los controles, a todos los oyentes A Adriana, bella mujer, hombre, vino bien bonita, admitidamente Hombre, le cuento con relación a lo que le pasó a usted del cobro este proactivo del tránsito ¿Cómo le parece? Que anoche tuve una noche de perro, se me puede sentir algo congestionado Y logro dormirme tipo 6 de la mañana Y a las 7 y media muy AM, suena el teléfono y la berraca maquinita del tránsito A cobrarme partes que no debo Pero... ¿Pero a nombre suyo? No, es que acaso dicen el nombre Me imagino que es de la persona que vivía en el apartamento antes Ah, perfecto, sí Pero, hombre, que respeten el sueño de la gente No todo el mundo tenemos que madrugar A quienes nos gusta y podemos dormir hasta las 10, 11 de la mañana Claro, cuando no es de modo Eso, claro ¿Qué hacemos, pues? Les agradecemos la sintonía a todos ustedes Recuerden que nos pueden escuchar a través de Ondas de la Montana.net Y punto de vista rdb.com Hombre, noticias Está movida la cosa Punto de vista rdb.com está que sale Mira, aquí le tengo las copiecitas Hoy trabajé mucho, mucho, mucho a la gente pidiendo Yo creo que mañana tendremos la nueva edición de punto de vista rdb.com Es muy interesante que no tengo una fecha exacta Un día exacto para salir en la semana Así invitamos con un poquitico de presión a la gente Para que visite la página Sí, sí, sí Pero realmente no es ni siquiera porque nos lo propongamos Sino porque hay semanas en las que hay mucha información Como también hay otras semanas donde no hay mucha información O sea, no hay, o por lo menos historias de donde uno pegarse Así en otras emisoras digan pues que Somos un fiasco informativo ¿Somos quién? ¿Punto de vista rdb o punto de vista radio? Punto de vista rdb No, y demás que radio también Y toda la gente, pero ¿qué importa? Pues el que diga que nosotros somos un fiasco Él no nos merca No está muy alejado de la realidad Pero lo lee Es que nosotros somos un fiasco informativo Sí Nosotros somos un fiasco Nosotros lo asumimos Nosotros lo asumimos Nosotros vamos en el sentido contrario Nosotros no decimos lo que toda la gente quiere escuchar Nosotros no estamos metidos en la mentalidad del ciudadano promedio Por eso es que a muchos otros les gusta lo que hacemos Claro Y fuera de eso que nosotros no Yo por lo menos en lo personal Y sé que los que trabajamos aquí en Punto de Vista Todavía conservamos la rótula Nosotros todavía no pelamos rodilla en Alpujarra Como van a pelar allá Y si no les dan, hablan mal Nosotros hablamos mal Así nos den Pues que esa es una gran diferencia Pero bueno, qué importa Perdón a los tíos porque no saben lo que hacen Pero qué importa Le agradecemos a nuestro amigo Alfredo Lobo Gracias a él llegamos a todos los receptores De la 1350 de Ondas de la Montaña Donde puertas metí yo mi celular Bueno A ver Bueno Rubén Me comentaba usted para que empecemos Me comentaba de la encuesta Donde nuestro amigo Fajardo Está Punteando La encuesta en gobernación Y yo le decía Y yo le decía a Rubén No es posible Que después de lo que hemos vivido De lo que estamos viviendo De lo que nos estamos De lo que estamos haciendo No es posible Que Fajardo Encabece encuestas Para ningún tipo de cargo Es completamente Y lógico Que después del gobierno de 8 años Que se ha hecho en Medellín Que se ha mostrado Fue un fiasco desde atrás Ese sí es un verdadero fiasco Y ellos creen que no Que desde atrás Se ven los errores Los grandes errores Que se cometieron En la administración de la ciudad Hoy El pueblo antioqueño Este pensando De manera alguna En elegir A Fajardo Como gobernador De Antioquia Este señor No tiene presentación La alcaldía Que hizo Dejó mucho Que desear Bueno siquiera Apareció el celular La alcaldía Que hizo Dejó mucho Que desear Y lo que hoy Está haciendo Alonso Salazar No es nada distinto Que lo que le tocó Recoger de la herencia De su patrón político Es decir Aquí el malo No es solo Alonso Salazar No, no, no El malo Es un movimiento Completamente Descabezado Completamente Ilógico Es que los ataques Inclusive No son Frente a Alonso Salazar Y tampoco son ataques Sino las revelaciones Lo que decimos En punto de vista Es solamente Y lo que dicen También otros colegas Que también lo han hecho Otros menos incisivos Que nosotros Porque tienen contratos Nosotros No tenemos contratos Pero no por eso Pero no por eso Pero así tengamos Los contratos Seguimos diciendo Lo que pasa es que Todo es un movimiento Todo es un engranaje Que ya está Completamente desgastado Mire yo estuve reunido Esta semana Hace unos días Estuve reunido Con uno de los Exintegrantes De esa cloaca política Y ellos me decían Un arrepentido Claro un arrepentido Un arrepentido Pero se arrepintió Después de 7 años Claro cuando ya Había exprimido La marrana Si claro Claro Y es un tipo Interesante Es un tipo Inteligente Es un tipo Chévere Toda la cosa No voy a decir ¿Quién es? Pero él decía Hombre es que Ese proyecto Ya se desgastó Primero desde el discurso Porque no hay una coherencia Entre lo que dicen Y entre lo que Con lo que hacen Entre lo que dicen Y lo que hacen Entonces Ese es un gran inconveniente Les traigo la primera Perla Hoy en el Consejo De la Ciudad de Medellín Se pudo revelar Que Oiga mi querido Alfredo Oiga mi querido Alfredo Un segundo Mi querido Alfredo El concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos Que precisamente Me está llamando En este momento Hizo la denuncia Más interesante Hoy En el recinto De la corporación Escuchemos inicialmente Refiriéndose A los inconvenientes Que tuvo la máquina Donde murió la jovencita El 6 de diciembre La situación que se presenta En Metroparques Debe tener La presencia De la fiscalía De los miembros De junta El alcalde Nunca ha ido En los tres años A una junta De Metroparques Eso es muy vicente Santiago Durante tres años No ha ido A una junta De Metroparques Y las retaliaciones Sigue Doctor Santiago Martínez Después de la pancarta Que yo coloqué Exigiendo respeto Por el control Político Señor Giovanni Caro Que a Caro Que le va a salir El manejo A ese señor En Metroparques En Metroparques Chávez Al gerente Del parque Norte El 6 de diciembre Un día después Del desastre De la Gabriela Cuando estaba Lidio Zamora Fumando los Contrato Aquí Doctor Luis Bernardo La misma Máquina Expulsó Unos operarios Que la estaban Ensayando El 6 de diciembre Los operarios Uno se fracturó Los dientes Y otro Tiene una lesión De columna Lumbar Postrauma Porque los Escupió La máquina El 6 de diciembre Entonces Como aquí Los concejales Que nos atrevemos A decir Algo Somos muy Atrevidos Considero Que ese debate Como me lo decía El doctor El vicepresidente Segundo Se debería hacer Hasta en el mismo Recinto de Metroparques En el parque Norte Bueno señores Ahí escuchábamos Lo que dijo El concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos En la plenaria Hoy No se le dio La suficiente Despliegue Noticioso Simplemente A ese incidente Pues hubo una cosa Interna Y como fueron Con operarios De ya Pues que iban a decir Más pendejos Si dicen Más pendejos Si dicen Además hay una cosa Un dato Del que Que hace caer En cuenta En cuenta El mismo concejal Guerra Hoyos Si es El parque Norte Tiene un gerente Que se llama Uriel Darío Chávez Que está Al frente Del parque Desde hace 7 años Y el tipo Y el tipo no ha puesto La cara Es que el que tiene Que ver El mantenimiento De las máquinas Es el No el gerente Metroparques Que es este señor Giovanni Giovanni Caro Que lleva Unos días Ahí Bueno y cual Cual era El puesto Burocrático Que tenía ahí Bernardo Alejandro O sea ellos Tenían un El mayor largo El anterior Fue el que le sacaron El anterior A Giovanni Si Fue el que le sacaron Mañana En punto de vista También vamos a hablar Un poquito Sobre a quien le dieron La cuota De terminales Que ya la asignaron Por eso los concejales De la U No firmaron La moción de censura Contra el secretario Que bien Hombre Que bien La transparencia La transparencia Pero es como se mueve La cosa en el año electoral O sea Pongámoslo Estrategia La estrategia No pues a mi Pues me parece Que es completamente Por decirlo menos Rubén Antiestético Ponerle nombre Diferente A lo que nosotros Sabemos que es Que eso es Puro clientelismo Venga Hagámonos pasito Para que pueda Mi candidato Llegar allá Es decir Yo creo Que estas son cosas Que tienen que costar Yo no sé Si es lamentable Porque es que Yo ya no me quedo Esto hace parte De la dinámica Política Hace parte De nuestra cotidianidad Por eso vuelvo Y le reitero Yo estoy Solidarizado Completamente Con los dolientes De la lechuza Porque que hayan muertos Aquí Eso es como ir a mercar Como que es un semáforo Al hombre Como se pierde Los dientes Eso no tiene Ninguna Eso no tiene Nada de novedad Que matar Una persona En esta ciudad Totalmente Cotidiano Si pero Bueno Entonces Hay no hay nada Que discutir Claro Entonces Que un político Se tuerza Por Dios Por lechuza Pero por lo menos Hay que darles dedos No Es lo que estamos haciendo Pero a mí Pues personalmente A mí ya no me asombra A mí no me asombra Por ejemplo No me asombra Que Enrique Peñalosa Haya ido A besarle el anillo A Álvaro Uribe Vélez Es que ¿Qué más se podía esperar De ese conciliábulo De 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 Torcidos No Y usted Si ustedes No sé si escucharon A La radio nacional El día de hoy Ustedes se dieron cuenta Que El partido verde Está más uribista Que cualquier cosa Le preguntaron Al presidente De esa colectividad Que yo no sé Cómo se llama Que está de acuerdo Con la bendición De Uribe Peñalosa Porque es que Ellos quieren Ellos quieren Por lo menos Así sea Bajo El matiz uribista Que el partido verde Que gane Una Una alcaldía Por lo menos Porque aquí en Medellín Será imposible O sea Jorge Meleguizo No sale Ni en las encuestas Pero hoy estaban Hablando De que Fajardo Podría Aspirar también Otra vez a la alcaldía De Medellín No Ayer lo ratificó Voy a la gobernación De Antioquia Pero sabemos Pues que también Es más derecho Un cable de luz Que este señor ¿No? Y que todos los políticos Entonces Muy complicado Pues creer Que va a declinar Ya Además de que su movimiento Realmente no No asoma Un líder Que uno diga Este es Es decir Que los seguidores Del movimiento A propósito ¿Cuál es el movimiento De Fajardo? No Ya no tiene movimiento La letrina política De Sergio Fajardo Valderrama Era compromiso ciudadano Una mazamorra Donde cayera una mano De ONJEROS De ONJEROS Dos años Ave María Ave María Por Dios bendito O sea El que se eche perfume Francés Aquí en Antioquia Es conservador El que se ponga Pierre Cardin Es conservador Por Dios El que no viajino Del río para allá Es conservador Pues el que vaya A la metropolitana Misa Es conservador Haga usted Una radiografía De la familia De Sergio De Sergio Fajardo Para no ir más lejos Fajardo Moreno Ah sí Claro La familia Elina Entonces hay Hay unas Melcochas O sea Hay unas Melcochas Y cloacas Letrinas Políticas Que se forman Se conforman Por circunstancia No por Ideario Por acuerdos Programáticos Es una cosa fregada Pero mire Para que nos alcance El tiempo Hoy hablé con César Eugenio Martínez Diputado Y posible Expirante De la gobernación Del departamento De Antioquia Precisamente Hablando sobre Esa circunstancia Tan Tan tenaz Que tiene en este momento El partido conservador ¿Por qué? No les entró Ni aire Con la encuesta Que sacó Se de medianoche Sergio Fajardo 67% De intención De voto De favorabilidad Y Álvaro Vázquez El candidato Del gobernador Con el 4% Eso es como un lunar No voy a decir ¿Dónde? Como un lunar Detrás de la oreja Que solamente sabe La persona Que lo tiene Que la situación Que ocurrió Con el doctor Oscar Suárez Sometió Al partido conservador A barajar de nuevo Si no partimos De esa base Creemos Que estamos atrasados Ya empezó El proceso Para escoger El candidato Ya se van perfilando Los nombres Y se está Escogiendo El mecanismo Si es la consulta Abierta O la consulta Cerrada El consenso Creemos Que puede ser Una herramienta Muy peligrosa Para dejar incómodos Algunos candidatos La U Hace bien De pronto Sacudirse Porque el partido Conservador Se atrasó En esa decisión Pero estamos En el proceso El 29 de mayo Puede haber consulta Interna Del partido Conservador Consulta abierta Perdón Lo que empezaría Una campaña política Desde ya Y sería empezar A ganar terreno Y a visibilizar Candidatos De los cuales Saldrá uno Escogido por el pueblo Antioqueño Para ir a la recta Final de octubre O sea que el partido Conservador Asumió la responsabilidad De su atraso Pero vamos a Darle celeridad A partir de este momento Mientras tanto Sergio Fajardo Derrama más del 60% De favorabilidad El doctor Fajardo Decidió ya En su equipo interno Del partido verde Ser el candidato Aquí hay un tema De recordación Es un hombre Que está vigente Pero la propuesta De Antioquia No tiene contraparte Todavía Esa contraparte Se está elaborando Y cuando Haya un punto De referencia Pues ya Tiene el antioqueño De a pie Por quien decidir Bueno ¿Quién es ahí En este momento? Está César Eugenio Martínez Oscar Darío Pérez Pineda Se habla de Juan Gómez Martínez Carlos Arturo Betancur Roberto Hoyos Ruiz Sebastián Moreno Y el doctor Álvaro Vázquez Osorio La idea es que El partido conservador Defina Con ese mecanismo Cuál de ellos Sería El candidato oficial De la coalición Así que El proceso Tiene tiempos Quisiéramos Quisiéramos Estar mejor Quisiéramos Tener un candidato Más visible Pero partamos De una realidad política Es que va a haber Que hacer una consulta Abierta Que permita Que los ciudadanos De a pie Puedan participar Y nutrir Ese candidato Para irlo fortaleciendo Y visibilizando Hoy se trata Es de un abrebocas Pero muy importante Para que Pues registremos Como Como siente Ganas El pueblo antioqueño De tener candidatos Y no los tiene todavía Me olvide Le cuento Mire hombre Juan Me acaban de decir De Bogotá Que la corte Y la fiscalía Dependiendo del caso Están que llaman A Roberto Ollos Ruiz Por cuando estuvo En augura Por todo lo que El ventilador Que prendió Este jazbún De Córdoba Van a llamar Al presidente De la cámara De comercio En Medellín También por estar Van a llamar La gente de Banacol Van a llamar A los Ereques Gallo Van a llamar A mucho personaje Mucho empresario De peso pesado Del departamento De Antioquia Y en cierta medida Algunos conservadores Y están hablando De Jorge León Sánchez Otra vez De volver a joder Al gobernador Van a llamar Eso En un año electoral Como este Doctor César Eugenio Martínez No le complica más La jugada Al partido conservador Y va a favorecer A la contraparte Aquí no hay nadie Que se salve Aquí no podemos Dividir el país Y el departamento En buenos y malos Aquí se han hecho Cuestionamientos Sobre los actuales Y los anteriores Tanto a nivel departamental Como en municipal Bueno César Eugenio Martínez Posible aspirante A la gobernación Del departamento De Antioquia Pues hablando de eso De eso también Vamos a hablar En la próxima emisión De punto de vista De debe precisamente Sobre los que están En pantanaitos O los van a poner A voltear Los van a sentar A manteles En la corte suprema De justicia Sala penal O en la fiscalía Para que aclare Sobre cuáles fueron Los presuntos Grave bien Mi querido Alfredo Presuntos compromisos Con un señor Hasbún Propietario de una empresa Papagayo Exportador de banano Que cobraba El 0.20 centavos De dólar Por cada caja De banano Que exportaban Para patrocinar Las autodefensas Y los paramilitares En Urabá En Chile Que te va Hasta el Berraco Ya van a empezar A llamar Uno por uno Uno por uno Dicen Dicen Que la familia Gaviria Echeverry Gaviria Correa También van a llamar Algunos de allá Van a llamar Algunos de allá Porque al parecer De las tierras Que los paras Que los paras Las quitaron A la gente De ese sector Mucho empresario Compró Entonces ya Después de la manera Me imagino que compraron A un precio justo A un precio justo Claro Completamente Rubén Pero Volviendo No me voy a alcanzar El último tema Tengo dos minutos Volviendo a lo político Hermano Creemos en las encuestas Así las Publique CMI Las encuestas Son como las morcillas Son muy buenas Fritas Con arepa y cerveza Pero eso si no pregunte Donde y como las hicieron Yo tengo entendido Que la morcilla Que es precisamente Un embutido Proveniente De Europa Especialmente de España Es una tripa Que Que se rellena con Hervido de sangre Arroz Y algunas especias Y usted llega Y rellena allá Y come allá Y se come la morcilla A mi el amor No Yo como morcilla Pero Bueno El último tema Que me voy a Oiga Tremendo pedo Hoy en el consejo Por las comisiones Accidentales Hubo un pequeño Enfrentamiento Que me pareció Muy interesante Entre el concejal No por comisiones No por comisiones Accidentales Como les parece Que Nicolás Albedo Echeverri Albarán Se fue para una comisión En la minorista En la minorista Le dijeron Oiga señor Usted aquí no puede hacer Su comisión accidental Sin autorización Del doctor Jesús Aníbal Echeverri Otro concejal El doctor Nicolás Le hizo el reclamo En plenaria Pero no alcancé a grabarle Pero yo si le grabé Escuchemos Bueno concejal Póngala como quiera pues No, no, no El partido Ni este concejal Está interesado En ese tipo De desafíos Nosotros Creemos que no vamos A renunciar A las comisiones Accidentales Y mucho menos A caer en un juego Pues de Ofensas Personales O señalamientos Reclamamos el derecho Al Libre albedrío Del partido Reclamamos el derecho A esa tutela Jurisdicional Efectiva Que nos otorga El reglamento Y creo que no Es del caso Pues Reconocer Ni decir Que haya Territorios Aquí sesgados Para ningún concejal ¿Qué fue lo que pasó A la minorista? No Una comisión Accidental Suscrita Por quien les habla Por mí En la que plantea Atender Una población Que habita En el centro Comercial Medellín Y la existencia De una Comisión Accidental Por parte Del González Susaníbal Desde hace Seis o siete Años Tengo entendido Que Atiende Problemáticas De esa Índole En los centros Comerciales De toda la ciudad De Medellín La comisión Es como genérica Nosotros entendemos Que las comisiones Accidentales Son para un caso Puntual Y de muy breve Tiempo Ya las comisiones Permanentes Pues que son Tres por ley Y ya cuando Devuelven Permanentes Habrá ciudadanos O comunidad Que no está De acuerdo O no confía En ellas O creen Que los problemas Que tienen Son distintos Escuchamos entonces A Nicolás Albeiro Echeverry No le dieron Permiso De hacer Su Comisión Accidental La minorista Le hizo El reclamo En plenaria A El doctor Jesús Señor Echeverry Y el doctor Jesús Señor Echeverry Le responde Si no le gustó Pues póngala Como quiera Como quiera Que nos hagamos Que nos hagamos Durito O que nos hagamos Pasito Lamentable Que un concejal Le responda Así a un colega Señores Buenas tardes Ya viene Conexión Local Un feliz día Chao Feliz tarde